Dentro del departamento de Susque, las 10 comunidades, hay digamos fuentes de trabajo, hay tan enlitos y bueno, trabajando digamos, siempre el trabajo este, más aclaradamente con todas las empresas. Lo más bueno es que se queden la gente acá, en las comunidades, porque vemos que tenemos un inmenso proyecto, también tenemos escuelas que se crearon, son escuelas técnicas. Al salir de aquellos años lo que era, el pueblo hoy es mucho crecimiento. Más trabajo, más progreso. Vota por tu futuro. Doctor Omar Gutiérrez, diputado provincial. Gabriela Burgos, diputada provincial. Vota por los diputados de Gerardo. Frente Cambia Jujuy, lista 502.